La fasciola hepática La fasciola hepática, llamada comúnmente duela del hígado o mariposa del hígado, es un platelminto, endoparásito de mamíferos, principalmente vacas y ovejas, que habita en el hígado y los conductos biliares. Produce una enfermedad llamada fascioliasis, que causa bajas de productividad e incluso la muerte. También puede parasitar a otros mamíferos, entre estos el ser humano. La fascioliasis es una enfermedad conocida como un problema de salud pública que está íntimamente ligada con el consumo de agua y vegetales contaminados con el parásito. Se clasifica taxonómicamente a la duela del hígado en el filum platelmintes, clase trematoda y subclase digénea, siendo un típico ejemplo del modo de vida y morfología de este último grupo. Otros miembros de este género son fasciola índica, fasciolopsis buski y fascioloides magna, aunque al ser fasciola hepática la especie más extendida y que más impacto económico y social causa, es a su vez la más investigada. En la historia de la vida y su evolución, las planarias, platelmintes, ocupan un lugar muy importante, pues son el grupo más primigenio con simetría bilateral, cefalización y presencia de las tres capas embrionarias, todas estas características indispensables para el desarrollo de formas de vida más complejas. Son además miembros del clado protostomia, dentro del cual hay presencia de animales celomados y acelomados, siendo los platelmintes el grupo más representativo de los acelomados. Este film consiste de cuatro clados mayores, las clases monofiléticas séstoda, tenias endoparásitas, monogénea, mayoritariamente formas endoparásitas, y trematoda, duelas endoparásitas, además del grupo parafilético turbelaria, que consiste principalmente de formas de vida libre. Entre las cuatro clases de platelmintes, se toma al epidermis como una característica importante para la clasificación. Los trematodos presentan varias adaptaciones para sobrevivir como parásitos. Su cuerpo está cubierto por un tegumento, útil para prevenir que el platelminto sea dañado por los jugos intestinales del hospedero. Otras características de este grupo son las ventosas que poseen, el canal alimentario relativamente bien desarrollado y la gran capacidad reproductiva que tienen. Entre los trematodos, la subclase digenia es la que agrupa a las especies con un ciclo de vida complejo, con uno, dos o hasta tres hospederos intermedios, siendo el primero siempre un molusco y el hospedero definitivo un vertebrado. La fasciola adulta es aplanada dorsoventralmente y de forma lanciolada como una hoja, de cuerpo no segmentado. Mide alrededor de 3 centímetros de largo y 1.5 centímetros de ancho. En el extremo anterior lleva una estructura cónica o protrusión en donde se encuentra la boca y las ventosas dorsal y ventral. Los huevos son ovalados, con una apertura en un extremo llamada opérculo, y miden en promedio 140 por 75 micrómetros. Son de color amarillento, la cubierta formada por esclerotina, proliferol y proteínas. Una característica esencial de la morfología externa de la fasciola hepática es su tegumento, el cual es un tejido complejo. Está formado por una epidermis hundida, es decir, que queda debajo de una capa exterior anucleada, sin separaciones de membranas celulares, llamada sin sitio, y de una capa superficial de músculos. La conexión entre las células del epidermis y el sin sitio se da por una serie de canales llamados procesos celulares o internunciales. El sistema digestivo es incompleto. Tiene un orificio de entrada a manera de boca llamado ventosa oral, que continúa en un esófago o faringe que se bifurca para dar origen a los intestinos que no tienen salida, por lo cual se denominan intestinos ciegos. El intestino del parásito adulto es muy ramificado, con numerosos divertículos que se extienden desde el extremo anterior hasta el extremo posterior del cuerpo. Tienen dos testículos muy ramificados y situados en los dos tercios anteriores del cuerpo. Cada testículo tiene un vaso eferente que conecta con el del otro testículo para formar un conducto eferente. El conducto luego conduce al poro genital, que se encuentra debajo de la ventosa oral. Antes de llegar al poro genital, el conducto eferente se expande en una vesícula seminal para el almacenamiento de esperma. Esta estructura se constriñe, formándose de un conducto eyaculatorio delgado llamado cirrus muscular, el órgano copulador de fasciola. El ovario se encuentra en una posición más anterior que el sistema reproductor masculino, y es ramificado. Tiene la condición derivada de que los gametos femeninos contienen muy poco vitelo, siendo este aportado por las células vitelinas del órgano llamado vitelaria. Las células vitelinas son conducidas hasta el oviducto por conductos vitelinos, conectándose luego al oviducto por un conducto vitelino común. Después de la unión con el conducto vitelino común, el oviducto se expande ligeramente para formar el ootipo. La estructura que le sigue al ootipo es el útero, el cual se encuentra muy reducido. El sistema nervioso consta de dos ganglios cerebrales en la parte anterior del cuerpo, conectados a cordones nerviosos longitudinales que corren del extremo anterior al posterior, con nervios transversales que los conectan. No tienen ocelos. Tiene musculatura en capas circulares, longitudinales y diagonales que envuelven todo el cuerpo como una funda. Se encuentra debajo del citoplasma cinciteal del tegumento. La capa muscular es delgada, más prominente en la parte anterior del cuerpo, con cordones musculares que conectan el dorso y el vientre presentes en las zonas laterales. El sistema excretorio consta de dos protonefridios en forma de túbulos, con ramas en las que se alinean filas de células flamígeras. Los dos túbulos se unen para formar una sola vejiga que se abra al exterior por el poro excretorio, en la parte posterior. Es de resaltar la carencia del sistema respiratorio. Por esto, el intercambio de gases debe realizarse directamente por medio de los epitelios. La fasciola hepática adulta es hermafrodita, llevando ambos sexos, por lo cual puede autoinseminarse o cruzarse con otro individuo cuando hay más de un adulto en el hígado. Como resultado de cualquier tipo de fertilización, el adulto libera un gran número de huevos al medio. Estos parásitos no presentan un comportamiento sexual determinado, simplemente se reproducen para garantizar la mayor cantidad de descendencia posible. Fasciola hepática es una especie de selección R. Tiene muchas crías, pocas sobreviven y sufren grandes descensos de la población en épocas desfavorables, por lo cual sus poblaciones tienen grandes oscilaciones. Son de pequeño tamaño, de vida media corta y su vida reproductora es muy temprano. Fasciola hepática Fasciola hepática tiene dos estados de vida diferentes, sexual y asexual, los cuales se presentan en el adulto y la larva, respectivamente. Se caracteriza porque presenta un ciclo de vida muy complejo que comprende la forma adulta hermafrodita y varias formas larvales, huevos, mirasidio, esporocisto, redia, cercaria y metacercaria. Los adultos de fasciola hepática depositan sus huevos en los conductos biliares en los que habitan. Estos luego llegan al intestino en la bilis y son eliminados con las heces. Un solo adulto es capaz de liberar 50.000 huevos al día, por lo cual su potencial biótico y de parasitosis es muy grande. La liberación de huevos varía a lo largo del año y es también diferente entre zonas geográficas. Se ha observado incremento de la liberación durante la primavera y el otoño. Sin embargo, suele persistir la contaminación continua de los pastos. Una sola oveja afectada por la carga parasitaria biliar podría eliminar entre 2 a 2.5 millones de huevos diarios, además de los arrojados al ambiente por otros rumiantes y lagomorfos silvestres, liebres y conejos. Luego de 9 a 15 días en el agua, el embrión sin diferenciar del huevo crece y se desarrolla un mirasidio móvil y ciliado. Este sale del huevo levantado el opérculo y empieza a nadar, guiándose por un fototropismo positivo y geotropismo negativo, hasta encontrar un caracol de la familia Limnaidae, que se encuentra al borde de fuentes de agua dulce. La viabilidad de los mirasidios es de 8 horas en el ambiente, tiempo en el que deben encontrar un caracol que penetrar, Al entrar en contacto con el caracol, el mirasidio pierde los cilios y penetra del pie del caracol, en donde se transforma en esporocisto. Diferentes especies de caracoles tienen diferentes afinidades por el parásito. Por ejemplo, para caracoles pertenecientes al género Limnaidae, en América del Norte, L. bulimoides es el huésped intermediario principal, mientras que en Europa y la mayoría de las demás regiones del mundo, la especie más importante es L. truncatula. El esporocisto maduro se localiza entre el manto del caracol. Está formado por un saco largado y hueco lleno de fluido, en el cual se desarrollan unas masas que sobresalen. Dentro de las siguientes dos semanas, estas masas germinales producen asexualmente una generación de redias, ocasionalmente dos generaciones. Las redias difieren de los esporocistos en tener una ventosa oral, un intestino rudimentario en forma de saco y otros apéndices. Las redias se dividen asexualmente, produciendo las redias de primera generación, redias secundarias. Por lo general, esto ocurre cuando las condiciones ambientales son adversas, pues este proceso de poliimbironía está regulado por la temperatura ambiental. Sin embargo, lo más común es que las redias primarias desarrollen de una vez la siguiente fase larval, las cercarias. Desde el momento de la infección inicial al caracol hasta el desarrollo de las cercarias, transcurren cinco semanas. Las cercarias salen del caracol cuando las condiciones ambientales son óptimas. Esto es, en condiciones húmedas cuando se supera una temperatura crítica de 10 grados centígrados. Al salir del caracol, la cercaria nada hasta que encuentra hierbas sumergidas, por ejemplo, berros de agua, en donde se enquista. La cola cae y el cuerpo segrega un quiste de cuatro capas. A la fase larvaria enquistada se le denomina metacercaria. Las metacercarias son resistentes a temperaturas bajas, pero sensibles a temperaturas altas y de secación. Para llegar al huésped definitivo, éste debe ingerir las metacercarias junto con la vegetación que las soporta. Es por esto que la fasciola hepática es más común en herbívoros, si bien puede parasitar a todos los mamíferos. Se estima que sólo un miracidio puede producir hasta 700 metacercarias. Luego de ser ingerida, la metacercaria libera en el intestino delgado un parásito joven, que penetra la cavidad del peritoneo y migra durante 7 días hasta llegar al hígado. Aquí, el juvenil se alimenta del tejido hepático y migra durante 6 semanas. En este momento, penetra los ductos biliares, madurando al estado adulto aproximadamente 3 meses después de la infección inicial con metacercarias. La producción de huevos comienza, completándose el ciclo de vida. Fascioliasis es el nombre de la enfermedad parasitaria causada por fasciola hepática y que afecta principalmente a ovejas y ganado vacuno en áreas de pastoreo. Se da cuando el hígado, que es el hábitat del parásito, se encuentra infestado de éste. La fascioliasis, causada por fasciola hepática, ha sido reportada en casi todos los continentes. La infección, que puede ser asintomática, resulta en la ingestión de metacercarias enquistadas en plantas acuáticas. Luego de adquirida, la fasciola hepática puede sobrevivir en el ganado vacuno de 9 a 12 meses, en las ovejas hasta 11 años y en los humanos de 9 a 13 años. La infección por fasciola hepática es capaz de causar enfermedad en el ganado vacuno y ovino. Si ésta no es tratada a tiempo, reduce la ganancia de peso del ganado y baja la producción de leche y lana, pudiendo asimismo causar la muerte del animal. La infección de ganado ovino y bovino con este parásito causa pérdidas económicas significativas estimadas en más de 2.000 millones de dólares por año en el sector agrícola mundial, con más de 600 millones de animales infestados. En Colombia, las pérdidas económicas anuales se estiman por 12.483 millones de pesos. Gracias por ver el video.